De madrugada Miro el cielo, observo en silencio El sol que nace, se va por a mis sueños Pero me queda aquel bello recuerdo De un ser querido, alegre y juguetón Tiero mis ojos, profundamente Vuelvo a mi cama y pienso en ella No estoy triste, estoy contento Me acompaña a su piel recuerdo De nuevo un día, nace en mi vida Bellosos recuerdos y grandes alegrías Que ya se ha ido, mirando las estrellas Que a lo dejo, la luz encontrará Miro el cielo, observo en silencio Miro el cielo, observo en silencio Miro el cielo, observo en silencio Sembraré la flor nace Donde ella esté La veo crecer el mar y el sol se fundirán, una canción de amor saldrá. Corre, vuela lejos de aquí, vete donde seas más feliz, yo te di de mí lo mejor, la amistad que nos unió. No te olvides, buscaré a mí, donde quiera que tú estés, y recordaré los días que junto a ti pasé. De madrugada yo abro mi ventana, oigo el ruido de alguien que me llama, veo a lo lejos a mi querida amiga, que en el vacío de la noche se fue. Gracias por ver el video.